ya revisé todo si lo firmas presionaremos el botón de inicio de nuestro nuevo proyecto revisaste todos los detalles claro ya lo hice mehmet y todo está en orden hemos trabajado por meses que pasa al menos léelo lo revisaste y lo firmaste para que hacerlo no corresponde firmar sin leer antes honor escucha estoy muy cansado deberías haberte tomado el día libre no es fácil descansar cuando tienes trabajo que hacer has estado corriendo por días sin comer ni dormir si yo fuera tú ya me habría muerto por el estrés creo que tu cuerpo está comenzando a reclamar por vacaciones vaya eso sería muy bueno pero no tengo tiempo aunque es una buena idea trabajar hasta el fin de semana y luego quizás puede ir a alguna isla con mi esposa y los niños eso sería increíble a humus le encantaría sin duda ella también está cansada has hablado con nihan te comunicaste con ella no no la he llamado no sé de ella bueno tampoco me ha llamado y sinceramente no creo que lo haga ella está devastada mehmet yo me sentía igual o no llámale y pregúntele si todavía sigue aquí quería hacerlo pero no sabía qué decirle o de qué hablar en fin la llamaré ahora para saber cómo está toma un poco de sopa no tengo aló hola nihan soy onur cómo estás onur preocupado por ti digo opinar y yo tú cómo estás ya sabes onur tratando de vivir con esto espero que el tiempo sane todo nihan eso espero pero es muy duro lo sé quisiera que hubiera otra salida eso quisiera todavía estás en estambul así es nos vamos esta noche a las 11 que tengan un buen viaje entonces gracias cuando regreses por favor quédate con nosotros está bien te llamaré si mehmet me deja volveré cuanto antes a visitar a mi hijo está bien nos vemos nihan si necesitas algo solo dímelo gracias nos vemos y cómo estaba tratando de ocultarlo pero no está bien tenía que terminar así mehmet destrozaron sus vidas y qué hay de tu hijo él es solo un niño fin de la conversación no quiero hablar más de esto si